Hola a nuestros seguidores en las redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Me encuentro con el inspector Gustavo Banegas, quien me explicará en qué errores incurren los transportistas, sobre todo los que vienen del interior del país. Muy buenos. Más que todos los errores son quienes no traen todas sus copias correctas, ¿verdad? Ellos tienen que traer las copias de su certificado de operación, permiso de explotación, su RTN, su identidad. Aparte de ellos, tienen que traer los originales. Ellos normalmente a veces solo les dicen que tienen que traer la copia, tienen que traer originales y copia de todas esas documentas. Muchísimas gracias, inspector Banegas. Como ustedes lo escucharon, tienen que traer original y copia de todos los documentos que se les solicitan. Más adelante más información de nuestras redes sociales, así que pendientes.